Paraísos tropicales convertidos ahora en desoladores paisajes. Iota se aleja de Centroamérica dejando un rastro de destrucción, mientras la alerta por inundaciones se mantiene. En Honduras, donde se ha dejado sentir como tormenta tropical, las autoridades advierten del riesgo de desbordamiento de los ríos. Pese a haber salido ya del país, el fenómeno sigue generando vientos de hasta 65 kilómetros por hora y fuertes lluvias. Más devastador fue su paso por Nicaragua. Allí se cobró seis víctimas mortales, dos de ellas niños que trataban de cruzar un río en el sudeste del país. Miles de personas han quedado incomunicadas sin agua ni luz y otras tantas sin hogar. Yo tuve que salir con mi hijo, botó mi casa, se lo llevó. Toda la casa yo sentía como que venía encima. Los techos estaban cayendo, las casas estaban botando, las cosas se llevaban al mar. Pero los mayores destrozos se vieron en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que suman dos muertos. Iota golpeó allí con toda su fuerza como huracán de categoría 5. En Providencia, hasta el 98% de las infraestructuras de la isla han quedado destruidas. El presidente Duque viajó ayer a la vecina San Andrés, desde donde prometió la llegada inmediata de ayudas. Esta es una situación devastadora. Hemos visto una afectación máxima de infraestructura, pero vamos a avanzar en este proceso de reconstrucción. Estamos entregando ayuda humanitaria y vamos a acelerar la llegada también de personal médico y personal de asistencia. Panamá y Costa Rica también resultaron afectadas. Finalmente, El Salvador fue el sexto y último país centroamericano golpeado por Iota antes de disolverse en el Pacífico. Su paso por el continente ahonda el desastre humanitario causado por el huracán Eta apenas días atrás.